Antes de la creación y el caos del universo existían en tu corazón Antes que naciera el sol, formaste de polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida, vivo con manos vacías Mas yo quiero ser tu vasija Y yo, la rosa, el entorno es tu amor Oh déjame hoy, rompeme si es necesario Yo, tu vaso, soy una nueva creación Soy obra de Dios, en mano del alfadero Mis pedazos juntaste del suelo Cuando nadie más quiso hacerlo Tomaste mi vida en tus manos Me restauraste, me hiciste de nuevo Ahora yo tengo esperanza No tengo temor de mañana En mano del rama alfadero Seguro estoy en su amor eterno Y yo, la rosa, el entorno estoy Moldéame hoy, rompeme si es necesario Y yo, tu vaso, soy una nueva creación Soy obra de Dios, en manos del alfarero Hizo la luz en un momento Hizo la luz en un momento Pero en mí tomó su tiempo Transforma todo lo que siento Y yo, la rosa, mi amor Yo, la rosa, mi amor Dame tu vida y sopra el alfadero Mi sola luz en un momento Hizo la luz en un momento lo que siento, dame tu vida y sopla aliento y yo varoso, en tu no estoy, moléame hoy, rompeme si es necesario y yo, tu vasoso, una nueva creación, soy obra de Dios en manos del alfarero soy obra de Dios en manos del alfarero soy obra de Dios en manos del alfarero